Estamos acá con Jerónimo Rulli, bueno, empataron, podría haber sido una victoria. El campeonato sigue abierto, parece. Sí, es un campeonato que ninguno se va a sacar de diferencia hasta el final del torneo. Tuvimos la oportunidad recién en la última jugada, que la verdad, Chichisola hoy tuvo un partido fenomenal y bueno, nos vamos con un empate que pensamos que pudimos haber sacado un poquito más, pero bueno, lo importante es no perder contra Rior. ¿Tiene que marcar vale quizás el empate por lo que es el rival? Sí, el empate, sí, te lo preguntaban antes del partido contra River, cómo venían ellos, no era malo, pero por cómo siguió el trámite de juego, borramos un penal, la última que tapa Chichis, una que pega en el palo. Pienso yo que merecimos un poquito más. Más allá de que creo que no se quieren poner el traje de campeón y de candidato, falta mucho todavía, se viene central. A partir de ahora, ¿se empieza a achicar un poco el campeonato, lo que falta? ¿Empiezan a hacer todas finales? Sí, 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 quedan cinco fechas, el que haga más puntos de estas cinco fechas es el que va a ser campeón. Nosotros tenemos la posibilidad de jugar contra todos los que están peleando arriba, así que una victoria ante ellos hace que nos despeguemos un poco, pero pensamos más que nada en sumar para tratar de entrar a una copa. La última, Jero, ¿teniaste bien del hombro? Sí, en una jugada que patea Cabenagui, Cabima, pero está todo bien. Perfecto, gracias. No, nada. Rubli.